Aunque ha disminuido considerablemente la descarga de contaminantes en el río Temazcatío, por parte de empresas de la ciudad industrial de Mirapuato, aún hay residuos en el cuerpo federal. De acuerdo al reporte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Mirapuato, Japami, se encuentra en coordinación con varias compañías como Danone para evitar esta práctica. En cuanto a la empresa Lala, en la actualidad ya no descarga el río Temazcatío y sus aguas residuales las llevan a tratar a otras plantas, derivado de la clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Lala, que elabora diferentes productos lácteos y los distribuye a nivel nacional, no ha logrado operar la planta de tratamiento de aguas residuales desde hace un año y medio. Aún debe invertir para realizar algunos ajustes. Desde hace cuatro años, a la fecha, las descargas son monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua, con agua. En ese periodo se descargaban hasta 30 toneladas de residuos hacia el río Temazcatío, cantidad que disminuyó hace dos años a 16 toneladas por día. En la actualidad aún se descargan residuos contaminantes, sin embargo, solo se tiene el registro de media tonelada por día. Con información e imágenes de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.